Estamos a punto de entregar 3.000 microcréditos, lo hagamos antes de que concluya el primer trimestre del año. Ahorita yo aprovecharía su medio de comunicación para invitar a toda la gente. Esta es una primera etapa dentro del programa Durango Capital que crece, que se les entrega de manera individual 2.000 pesos, pero como saben, los núcleos que pagan bien en tiempo y en forma van escalonando para pasar después a 4 y luego a montos mayores. Entonces en una etapa, en esta séptima entrega que vamos a tener, se trata de una entrega inicial. 3.000 microcréditos, estamos hablando del orden de los 6 millones de pesos en esta derrama que tendremos y ahorita es la conformación de los núcleos. Comentarles ahí que el tema es que se junten un núcleo de 15, 20 personas, generalmente el 75% de este núcleo debe estar conformado por mujeres que tengan una actividad económica o que tengan la intención de iniciar alguna actividad económica. Dentro del municipio, al área rural inclusive, tenemos algunos asesores que atienden el área rural y la invitación sería exensa, que es un punto interesante el que usted toca, porque se piensa de primer orden que nada más es el tema en la mancha urbana y la verdad es que tenemos en diferentes partes rurales donde los núcleos han sido muy exitosos, los casos de éxito son los más que tenemos y la gente realmente es una gente que siempre es bien cumplidor en tiempo y forma y también se les hace extensivo a toda la parte rural aquí del municipio a que se acerquen a obtener este tipo de microcréditos. ¡Gracias!